Hola amigos, bienvenidos a los sueños de sol. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una técnica nueva que se llama Tile Lightning. El Tile Lightning es dar espesor a la mirada sin que parezca que vas maquillada. Es algo muy sutil, pero le estás dando mucha profundidad a la mirada y en este caso a los ojos. Y ahora os voy a explicar porque es muy 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 sencillo como se hace. Normalmente se lo hacen las chicas, pues las chicas jovencitas de 15-18 años o cuando quieres ir muy poco maquillada, quieres que se te marquen un poquito los ojos, pero no mucho. Hay que tener cuidado a la hora de hacerlo y se necesita solamente un lápiz waterproof y una máscara de pestañas. Y después si queréis daros algún color en tono nude, que es lo mejor. Entonces, vamos a utilizar el lápiz. Lo que vamos a marcar, pues en vez de hacer delinear nuestro ojo, lo que es el párpado móvil y hacia afuera, lo vamos a delinear hacia adentro. Lo vamos a hacer así, con mucho cuidadito. Y hacia adentro. También podéis utilizar el layer line, pero ahí tenéis que tener un poquito más de cuidado. Volvemos a lo mismo. Me tenéis que perdonar porque yo normalmente utilizo un espejo, un poquito de aumento, y ahora mismo no lo tengo con cuidado. Yo a veces hago así. Y no entro con mucho cuidado, ya que es la práctica. Y bueno, y ahora después, a continuación, vamos a darle con un poquito de color a las pestañas. Y le vamos a dar un poquito también de lápiz, como si estuviéramos barriéndola, ¿vale? En la misma pestaña, dándole un poquito de pigmento. Yo os digo que coger un lápiz waterproof y la técnica esta se llama tie-liner. Volvemos a coger ahora la máscara de pestañas. Y ahora sí, nos damos la máscara de pestañas. Ya sabéis, muchas veces os he dicho que la máscara de pestañas, darosla siempre en zig-zag y hacia arriba. Y si os dais cuenta, con esto que es súper fácil, el ojo ha cogido mucha profundidad, no parece que vaya maquillado y queda muy bien. Lógicamente, tened cuidado cuando lo dais, porque no vayáis a enterrar el lápiz en el ojo, hay que tener mucho cuidado. Después de esto, si os queréis dar un poquito de color, pero muy poquito, porque tiene que ser un maquillaje de ojos muy sutil. Os podéis dar un tono nude. Os lo dais aquí, en lo que es la cuenca del ojo, en el pálpado móvil. Un poquito, y ya está. Y ya, tenéis un maquillaje de día, súper poco marcado, muy poquito marcado, pero que a la vez da mucha luz a los ojos, da profundidad. Y bueno, pues te hace una mirada un poco diferente, además raja un poquito los ojos, con lo cual queda muy bien. Ya sabéis, tener mucho cuidado a la hora de dárlo. Y esto es lo que es el timeline, que tanto se está poniéndolo de modo y tanto se está hablando de él. Buenas chicas, nos vemos en la próxima. Chao. Así.